listo hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo estés vamos a ahorrarnos las cajas de habilidad hasta que llaman el 30 que sale si es cierto que salen cosas del nivel 30 al final yo nunca las guardé listo entonces la siguiente visión debemos ir a a ésta no creería que sería una buena los marginados emiten su propaganda con una antena del campamento de constitución hay que evitar que sigan envenenando las ondas y darle un mejor uso a esa tecnología por el segundo dice la flecha pero es como el gps a veces se equivoquen ciertas apreciaciones de ruta pero bueno vamos a regastecernos en 20 tenemos armas nivel 19 lo cual está bien no está todo mal podemos soportarlo podemos manejarlo pero si ya es el 18 o 17 es obligatorio cambiarlo entonces vamos a ir hasta hasta ese campamento aunque es el problema que estamos bien lejos nos vamos a tener que usar el refugio y vamos a escuchar el audio de este ya pasó lo desbloqueamos listo creo que hay un audio acá los hijos verdaderos se echaron de aquí a los agentes cuando ocuparon la zona puedes utilizar sus datos para enderezar las cosas bueno primero es el audio que pasa pareces deprimida no es nada no me vengas con eso estás pensando en algo no es asunto tuyo manis y los sí que lo es porque me afecta cuando andas llorando por los rincones quieres saber en qué estoy pensando si por eso te lo pregunto creo que me equivoqué que estoy en el lugar equivocado haciendo las cosas equivocadas a qué te refieres a estar aquí en dc en vez de estar en casa con mi familia sé cómo te sientes todos pensamos lo mismo no sé si es la decisión correcta pero no es la equivocada y eso ya es algo esa es la cosa menos estúpida que te he oído decir tengo mis momentos es una estupidez pero menos de lo habitual si me sirve listo no sé que son importados de otro lado listo de una vez sacamos de acuerdo tienes mucho trabajo por delante ten cuidado listo hemos iniciado la liberación pero primero los marginados emiten su propaganda con una antena del campamento de constitución hay que evitar que sigan envenenando las ondas y darle un mejor uso a esa tecnología no estamos lejos esto es como en esencia lo que le muestran los las las misiones secundarias como funcionan un agente necesita apoyo las misiones de propaganda liberación de rehenes y otras cosas más que normalmente uno hace en este tipo de de cosas como mini tutorial chico el campamento de constitución está bien vigilado habrá que intentarlo a la antigua hacer mucho ruido y esperar a que se dispersen a la antigua a la antigua no no Jajaja, ahí no puede ser ¿Dónde está el otro? Bueno, está casi despejado Creo que queda este Listo Solucionado, solucionado Y avanzar sin ningún tipo de problema No me acuerdo si hay audios por acá Pero bueno Tenemos que disparar todo lo que se mueve de acá Pues en principio es muy sencillo esta misión secundaria Hay que llevarte al otro lado de esa puerta A ver si Isaac tiene alguna idea Jajaja, este caso no me gusta Hola, ¿cómo estás? El señor me ha dado un poco de hoy Pero ya no tanto Realizar los explosivos Creo que están por acá Son cajas Cosillas Materiales De otras cosas más Explosivos 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 Bueno, esto no sirve Explosión explosiva Muy bien Comida Por acá Es más comida Voy a recoger Voy a recoger todo esto Porque después Ya no Lo recojo Acá hay uno Explosivos Muy bien Un arma Nivel 20 Es una Recoger Es un Posible Listo Vamos Abrir la puerta Con explosivos A lo grande Como dice por ahí Me gusta Tasis Atatónico Traumatismo Grave Detectado Dios Tenemos Otra Baja Estoy Fierre 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 Pómalo Ya estás Fuera Del combate Eso es Lo ideal Tienen Nueve Minutos Yo creo Que podemos Completarlo Sin problema Algo Si no es Para defender Esto Pero Que Punta Ya Lo que Paso Con Punta Ya No La habilidad Va a terminar Reinicio El Transvisor De radio Eso interrumpirá La conexión ¿Dónde Está? Ahora veamos Si puede Sintonizar Algo Menos Deplorable Vamos A ver Esta cosa Sintoniza A las Dos Ay no ¿Qué estoy Haciendo? Hola Vamos Alimentar La energía La energía Es alimento Qué chistoso Funciona Electric Da Sigue igual Quizá tengan Un bloqueador De frecuencias Si funciona Recibo La transmisión Fuerte Y Claro Lo siento Pero aún No Terminamos El enemigo Se dirige A su Posición Resiste Solo Un Tengo Agente El campo Se envió Refuerzos Los refuerzos Están por Llegar Agente Agente Seg üel Tengo Uff, tan chévere como se va a volver a hacer camión ¡Ay! ¡Dilita! Se va a calentar Ver como están los civiles Bueno Hay una cosa ¿Cómo es que se llama eso? Suficiente para montar un taller, creo Parece que lo tienen todo controlado Dice mejor el campus, equipo del taller Bien, cargador 556, táctico El plano Y tenemos que salir por acá Listo Incendiaria, listo Muy bien Vamos a dejarlo hasta acá Bien, bien, bien Una misión bastante interesante Nos veremos en la próxima oportunidad Con un video nuevo Creo que enemigos se caerán Así que Adiós Esperen, esperen, esperen Porque toca ir hasta el campus Que son dos misiones Completas ya Mejorar el campus Creo yo Y nada más por hacer acá No, no hay más misiones por completar Ah, sí Nuevamente alcanzada Bueno, mision 2 Emma Richards Y estación de recalibración Abu, para ir Quien es este Lobe Proyecto, equipo de reparaciones Pues Es más sencillo De Completar la mision Proyecto Más que todo Los proyectos que estaban acá Fera Triangle Todo esto A completarlo Más que todo Bueno Entonces Vamos a dejarlo hasta acá Nivel 15 Pistole improvisada Yo creo Que Ah, nos piden 3 No es que solo tenemos 1 2 Completar actividades De cuerpo Tomar Son cosas interesantes Rodilleras Ah, reastecer puestos de control Cosas así De una mochila Y completar actividades Pues Este ya Bueno, los guantes Listo Ya prácticamente Está todo completo Ah, completar actividades Completar actividades Cosas así Rescates Y otras cosas Así que Vamos a dejarlo Hasta este punto Espero que les haya gustado Nos veremos En una próxima oportunidad Con un video nuevo Así que Lo que se haya Acá dentro de poco Nos faltan como No hay 10 niveles Para llegar A nivel 30 Y completar Todo lo que es Y también 5 más Para A nivel 5 De mundo Así que Démosla hasta acá Y nos veremos En el siguiente En la siguiente aventura Así que Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!